En este vídeo hablaremos de la realidad virtual, ¿alguna vez se han preguntado qué es la realidad virtual? Es un sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones ya que se trata de una realidad perceptiva sin ningún soporte físico y que únicamente se da en el interior de los ordenadores. La realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de apariencia real, generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través normalmente de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. Este puede ir acompañado de otros dispositivos, como guantes o trajes especiales, que permiten una mayor interacción con el entorno así como la percepción de diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad. La simulación que hace la realidad virtual se puede referir a escenas virtuales, creando un mundo virtual que sólo existe en el ordenador de lugares u objetos que existen en la realidad. ¿En dónde se aplica la realidad virtual? La aplicación de la realidad virtual, aunque centrada inicialmente en el terreno del entretenimiento y de los videojuegos, se ha extendido a otros muchos campos, como la medicina, la arqueología, la creación artística, el entrenamiento militar o las simulaciones de vuelo. Tipos de realidad virtual inmersiva y no inmersiva Los métodos inmersivos de realidad virtual con frecuencia se ligan a un ambiente tridimensional creado por un ordenador, el cual se manipula a través de cascos, guantes u otros dispositivos que capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo humano. La realidad virtual no inmersiva también utiliza el ordenador y se vale de medios como el que actualmente nos ofrece Internet, en el cual podemos interactuar en tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales al ordenador. Algunos productos de la realidad virtual Cascos o gafas Oculus Rift Aparato de realidad virtual para usos tanto lúdicos como profesionales, desarrollado por la empresa Oculus Beer, adquirida por Facebook en 2014. Está en fase de desarrollo pero se puede comprar su modelo experimental. Funciona conectado a un ordenador, donde se ejecuta el software, lo que le permite aprovechar toda la potencia de aquel para su recreación del mundo virtual. Samsung Gear VR Aparato de realidad virtual desarrollado por Samsung en colaboración con Oculus VR. A diferencia de la anterior, no incluye pantalla, sino que es mayormente una carcasa, con algunos botones y un sensor avanzado de movimiento, concebida para colocar en ella un teléfono de la propia Samsung que hará las funciones de pantalla y de procesador informático. Project Morpheus Casco de realidad virtual actualmente en desarrollo por Sony. Está diseñado para ser plenamente funcional con la consola Playstation 4. Google Cardboard Carcasa de cartón destinada a poder experimentar la realidad virtual a nivel doméstico colocando en ella un smartphone. Microsoft HoloLens Gafas de realidad aumentada en desarrollo por Microsoft dentro de su plataforma Windows Holographic. Presentadas al público en 2015. HTC Vive Proyecto conjunto de Valve y HTC, actualmente en desarrollo, de un HMD con una resolución anunciada de 1080x1200 para cada ojo y más de 70 sensores de posición y orientación. Virtual Boy Consola lanzada por Nintendo en 1995 que incluía unas gafas monocromas que reproducían un entorno 3D, precursora por tanto de la realidad virtual. Su fracaso comercial la hizo desaparecer del mercado al año siguiente de su lanzamiento. 되 suction belki momento utral enix Muito aja